Las luces de la Navidad nos recuerdan a Jesucristo en la luz del mundo. Él nos ofrece sus mensajes, señales, ejemplos, salvación para permanecer eternamente en su amor. Es el mensaje de la agrupación musical Proyecto Cardenal, la mejor música en llanera, clases y asesoría musical, 0416 951 5031. Las luces de la Navidad nos recuerdan a Jesucristo en la luz del mundo. Él nos ofrece sus mensajes, señales, ejemplos, salvación para permanecer eternamente en su amor. Es el mensaje de la agrupación musical Proyecto Cardenal, la mejor música en llanera.